¡Hola, YouTube Frikis! Bienvenidos a este enecosas número 253, mi cumpleaños. Pero no mi cumpleaños, sino el cumpleaños de mi primo, Jacobo. Bien, este es mi primo. Jacobo era el último de mis primos pequeños que me quedaba por presentar, junto con Álvaro y Cristina. Los links a los vídeos de sus cumpleaños los tenéis en la descripción. Bueno, mi primo vive en Galicia, con sus hermanos. Y nos vemos más bien tirando a poco, pero cuando nos vemos, lo pasamos muy bien. Si no me equivoco, cumple 14 años. Digo si no me equivoco porque tengo mucho jaleo de edades y esas cosas. Pero bueno, si no son 14, joder, vaya duda. Lo siento, Jacobo, no sé cuántos. ¡Hola! Y nada, si tú también tienes un primo que se llama Jacobo, del que no estás seguro de cuántos años cumple, comparte este vídeo con todos tus amigos. Deja un me gusta, suscríbete. Aunque ahora que lo pienso, quizá he puesto demasiadas condiciones. Compartísla, hombre, compartísla. Y nada, por último, yo soy Gono y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.